Me has empujado Y me has herido Tantas batallas que ya he peleado En el camino El viento ha soplado Quiriéndome detener Pero en cada proceso yo he visto su gloria Yo he visto su poder Y aunque se levante la tormenta Aunque se levante la tempestad Se te olvidó que estoy bajo su abrigo Y sus alas me cubrirán Se te olvidó Se te olvidó que él me levantará Se te olvidó que conmigo él está Se te olvidó que me hiciste la guerra Pero te vencí Se te olvidó que yo soy su hijo Se te olvidó que soy un unido Se te olvidó y me hiciste la guerra Pero yo vencí El viento ha soplado Quiriéndome detener Pero en cada proceso yo he visto su gloria Yo he visto su poder Yo he visto su poder Y aunque se levante la tormenta Aunque se levante la tempestad Se te olvidó Se te olvidó que estoy bajo su abrigo Y sus alas me cubrirán Se te olvidó que él me levantará Se te olvidó que conmigo él está Se te olvidó que me hiciste la guerra Pero yo vencí Se te olvidó que yo soy su hijo Se te olvidó que soy un unido Y se te olvidó que me hiciste la guerra Pero yo vencí Los vientos llegarán Los vientos soplarán Pero mi casa nunca se caerá Porque mi roca es él Y mi castillo es él Estar firme sé que venceré Se te olvidó que él me levantará Se te olvidó que él me levantará Se te olvidó que me hiciste la guerra Pero yo vencí Se te olvidó que yo soy su hijo Se te olvidó que soy un unido Se te olvidó que me hiciste la guerra Y yo te vencí Se te olvidó que me hiciste la guerra Pero yo vencí Yo vencí, yo vencí Se te olvidó que me hiciste la guerra Pero yo vencí Yo vencí Yo vencí Yo vencí Te vencí Te vencí Yo vencí Yo vencí Yo vencí Yo vencí Yo vencí